Yo lo que quiero que te gustas de ti, que no hay nada Hey Lucrecia, empezamos el número este Acá vamos a terminar todas las percusiones ya de los 10 números que van a salir en el CD y bueno, también pusimos todos los bajos nos queda solamente uno, hemos adelantado bastante y pienso que a partir del 1 es miércoles ya empezamos a poner los metales y eso porque este fin de semana no podemos seguir grabando porque tenemos otros compromisos tenemos conciertos y eso bueno, lo sigo manteniendo el tanto ya saben que ya terminamos las percusiones ya terminamos los dos nos quedan dos piernas, nos ocurren esas cosas Hola Es que los dos no podían haber dejado igual a esta y mira como hay audífonos y deja ahí atrás para si tenemos que virar para esta Papi oye que bonito estas tu con la cámara esa que sexy, rosado, vaya Ponme aquí el instrumento es ese lo vas a tocar ahí mismo así mismo lo vas a dejar estaba poniendo algunos nitros y eso ahora las percusiones bueno, las percusiones menores como que las pusimos en los huiros ahora vamos a poner el cham pues y y otras cositas más vamos a ver como suena esto después que la música entra notes pa 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 chinga 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 ¿Entiendes? eh tresillos son tresillos papapa pe bomba bien los dos dos ¿no haceres? porque el otro me echa el aire para atrás Estas muy arriba los micrófonos. Ponlo ahí, ponte ahí cerca del chambre. Mira, 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 atiende. Ahí, baja, baja, baja eso. Ahí. Pero mirando para allá para los micrófonos. Esas cosas que estamos intentando nosotros. Para que después nos digan. Vamos a poner el pez ahí. Vamos a poner el pez ahí. Esto y esto sin su cámara. Y vamos a ponerle el pez aquí. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle el pez. No, no, es ese, es ese. Seguro, siempre aquí. Sálsame, viene. Deja la guayaba. Bueno, marca tres y. Tres y un. ¿Qué es chico? Tres. No hay un, no hay un. No hay un. La sangre. Бss. Estamos preparando el Seco. Para. Grabar el bongón. Buongón permanecer. Igual que el bloque es. Ban. Ban. Tiene que aparecer que las cuatro primeras es macho. Calcer. Hoy es el cumpleaños de Cuba y está compartiendo con jugos de viña. Y acá cubita, hoy es el cumpleaños del hombre. Mira, porque está brindando aquí con todo el mundo. ¡Muchas salud! ¡Muchas salud! ¡Muchas salud! ¡Muchas salud! ¡Muchas barrigas! ¡Muchas barrigas! ¡Entra tu barriga! ¡Eso sedita ahora! Tú no sales. ¡No importa! ¡Sácalo! ¿Y ese culo es quién es? 1. 4. 4. 4. 5. 5. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 7. 8. 8. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un solo doble aquí en el macho. ¿Sí? De manoteo, para cruzar. Te falta un solo. Este es otro de los números que va a pertenecer a este álbum. Es el último de los que pusimos, que estamos poniendo. Se llama No Me Quieres Crisis. Trata de un hombre, que es un hombre o una mujer. En este caso, yo y un hombre, pues lo hice yo. Pero igual le puede servir a una mujer. Vamos a decir que es alguien que a partir de un momento determinado, está libre y se siente... Es decir, se separó de su pareja y se siente libre a hacer ahora todo lo que quiera. Sale y llega tarde. Nadie le cuestiona nada. Espero que lo disfrute. No Me Quieres Crisis. Esta canción todavía no le hemos puesto título. Este es igual que el disco. No quiere decir que no tenga título el disco, sino que tenemos, repito, varias opciones y que estamos valorando cuál es el que más nos gusta, cuál nos podría ser mejor para darle título a este álbum. Y bueno, como le decía, este número, que le voy a presentar un pedacito. Es un número con bastante cadencia sonera, pero es un songo también, al estilo nuestro. Bastante movimiento en sus ciclos armónicos y en la forma de moverse. Estoy muy contento con este número, igual que todos los músicos, todos los que hemos escuchado en este momento. Tenemos muchas expectativas en él. Espero que ustedes también lo disfruten como lo estamos haciendo nosotros. Se llama... no tiene nombre todavía, ¿no? Así me molaba un él. Se puede llamar así, esto no tiene nombre. Lo que le hizo a la mujer a este hombre, ese hombre recorrió buscando a esta mujer. La Habana, luego el municipio de La Habana, después fue para Santiago, para Bayamo. Y cuando llegó a casa de la jeja, la jeja le dijo que hacía aquí, tremenda pena. Cogió coche, cogió caballo, pasó tomando trabajo, sin dinero, y al final me lo le pasó. Así que eso no tiene nombre. Así mismo se llama él. Esto no tiene nombre. Facebook y ahnoso. A-Uniay a su rencontre. LLC3262 C-I-A-Uniay a su alta vez, C-I-N-A-U!? 놓. Cheese. patio v Campo v Campo v Campo v Campo. C-I-N-A-U kar. To. And ¡Sarego, ¿verdad?